... Así es, se cumple un año y cinco meses y un día que no puedo ver ni saber nada de mi hijo. Un año y cinco meses que con mi abogado, el doctor Carlos Luis Paz, seguimos esperando que la jueza en algún momento, de manera determinante, tomo una decisión para que yo, en este caso en particular, ahora, después de un año y cinco meses, tenga que iniciar una revinculación. Iniciar una revinculación por culpa de una jueza que no tomó las medidas que tenía que tomar en ese momento. No puede ser que una persona se haya escapado de un régimen de visitas con un menor de edad, cuando ese menor de edad estaba bajo mi responsabilidad, mientras esta persona era controlada y supervisada por una asistencia social del juzgado, que en ese momento era la licenciada Berma Robledo, que esta persona haya aprovechado un descuido de quien debía estar ahí controlando y supervisando y que se haya escapado y que haya pasado un año y cinco meses y que nadie haya hecho nada. No puede ser que yo lleve un año y cinco meses sin saber ni ver a mi hijo. No puede ser que no se haya tomado ninguna medida al respecto. Ha pasado tanto tiempo y que por culpa de esta jueza, de este juzgado, de la doctora Almendra de González, por culpa de este juzgado, yo tenga que ahora buscar las herramientas judiciales con mi abogado para iniciar una revinculación, cuando no debería haber sido así. Hay todo tipo de pruebas que demostraron en su momento que mi hijo, aparte están los audios de mi hijo, donde manifestaba claramente que era golpeado por mi expareja. No quería estar con su mamá. Me lo manifestó a mí y yo tuve que venir a iniciar las denuncias. Hablamos de una persona que tiene nueve denuncias penales, tiene más de 15 posiciones policiales. Hablamos de una persona que está imputada por el delito de sustracción de menores. Buscaron todas las formas de hacer que esto se dilate. Se fue esta causa penal a Catamarca, capital, y la Cámara de Apelaciones de lo Penal ratificó la imputación penal por sustracción de menores. Ahora va a haber otras imputaciones más, eso me acaba de notificar el nuevo fiscal de la causa, que es el doctor Barros Rizzati. Eso en lo que respecta a la causa penal. Estamos trabajando en eso con el doctor Ibáñez y creo que ahora se va a sumar también, ya estaba trabajando con nosotros, pero creo que va a tomar la causa de manera definitiva el doctor Rentín Villegas. Pero lo que quiero decir, no puede ser que haya pasado tanto tiempo y que yo no pueda saber ni tener contacto con mi hijo. Estamos ante, como dijo mi abogado, ante un juzgado que es peligroso no solo para mí, porque yo hoy termino siendo víctima de una persona que se escapó con mi hijo y termino siendo víctima de una jueza, víctima de un juzgado de familia latinoasta que no toma ninguna decisión, que no hace nada para que yo retome, en este caso ahora, el vínculo con mi hijo. O sea, esto es tremendo lo que pasa y esto pasa en Tinogasta, no pasa en otro lado. Nunca pasó tanto tiempo. Y yo siempre digo lo mismo. Hay una discriminación hacia mi persona. Aparte, yo lo siento, ustedes saben, porque ha habido denuncias donde tuvimos que denunciar también a un empleado judicial de este juzgado que cada vez que venía se tomaba, no sé, el atrevimiento de siempre decir alguna frase en torno a mi paternidad, si era o no era, o burlarse. Entonces, tuvimos que hacerle denuncia correspondiente. Ahora la jueza, la secretaría de este juzgado y este empleado judicial los denunciamos como corresponde ante la Corte de Justicia de Catamarca y estamos esperando que haya un veredicto a ver qué es lo que va a suceder, porque no vamos a dejar que esto pase. Como dijo mi abogado, es peligroso que esto que está pasando en Tinogasta, no solo por mi causa, porque debe haber, calculo yo, otras causas más, hay gente con la que estoy en contacto, debe haber otras causas más que corren la misma suerte que la mía. La diferencia es que yo no voy a quedarme callado y que voy a seguir luchando para recuperar a mi hijo. Ha pasado todo este tiempo, ¿qué temor más grande te cabe en este momento? El temor más grande y que ya está hecho en un informe por parte de la psicóloga del tribunal y también por nuestros peritos de parte, porque lo dice claramente el informe, mi expareja y el entorno de mi expareja están manipulando al menor, lo hacen, yo lo sabía, porque cuando tenía contacto con mi hijo y mi hijo iba y venía en ese momento, me lo decía, me lo contaba, porque hablaba claramente, a pesar de la edad que tenía, hablamos de que tenía 5 años, ahora tiene 6, y eso está en el expediente, y mi temor es ese, el constante manipulación que debe haber sobre él, porque al fin yo no sé qué le dicen, qué sabe él dónde estoy yo, qué sabe por qué yo me desaparecí, qué le dicen de mí, qué puede estar preguntando él, imagínense que él lleva un año y 5 meses sin saber nada de mí, y yo a mí no me cabe la menor duda, porque ya lo dijo la psicóloga de este tribunal de familia, y como ya también lo pudieron constatar nuestros peritos de parte, mi hijo es manipulado por su madre y por el entorno de su madre, y eso es un riesgo, porque hoy eso hace, y bueno, esto también es culpa de este juzgado de familia, porque eso también hace que yo hoy tenga que estar luchando por una revinculación, acá están sentados como si no pasaría nada, para ellos está todo bien, vienen acá, no les importa, ellos piensan que es un expediente con hojas ahí amontonadas, no, en ese expediente hay un hijo, un niño de 6 años, hay un padre que sufre y que pide volver a ver a su hijo, hay una abuela que sufrió consecuencias en su salud a raíz de toda esta espera, no puede ser que a la jueza cada vez que le presenten un escrito no tome ninguna decisión, siempre constantemente se están lavando las manos, y lo mismo pasa con las profesionales de este juzgado, que tendrían que haber actuado rápido para que yo no llegue a una revinculación, se imaginan, yo les digo a otros papás o a otra mamá que estén hoy mirando esta nota, se imaginan si yo me hubiera escapado, pónganse en mi lugar, si yo me hubiera escapado de un régimen de visita, si yo me hubiera negado a más de 8 citaciones judiciales al juzgado, si yo hubiera estado imputado penalmente por un delito de sustracción de menores, se imaginan que hubiera sido de mí, me hubieran metido en cana, me hubieran prohibido ver a mi hijo, me hubieran hecho la vida imposible, seguramente ya no lo hubiera podido ver a mi hijo, me hubieran metido hasta una perimetral, eso si yo hubiera cometido el delito, pero acá tenemos una jueza y profesionales de este juzgado que constantemente están buscando la quinta pata al gato, están buscando a ver de qué manera la pueden salvar a paredes, a ver de qué ayuda les pueden dar, a ver cómo pueden hacer para que mi hijo no vuelva a tomar contacto conmigo, ahora ya mi lucha no solo es en contra de mi expareja que no me permite tener contacto con mi hijo, como la familia de ella tampoco me lo permite, sino que ahora tengo que luchar en contra de un tribunal de familia que es cómplice de mi expareja porque tampoco me deja tener el contacto que tengo que tener con mi hijo, obstrucción de vínculo, impedimento de contacto, dilatación de la causa, acá presentan un escrito y piensan que no tienen plazos, vos presentabas un escrito y piensan que acá tienen todo el tiempo del mundo, hay un niño de por medio, hay un padre que quiere ver a su hijo, entonces actúen, trabajen, y fundamentalmente le digo a la jueza de familia, a la doctora Patricia Susana Almendro González, póngase a derecho, doctora póngase a derecho, usted y todo el tribunal de familia pónganse a derecho, porque mi denuncia no va a terminar en la corte de justicia, yo estoy en contacto con otros organismos nacionales, entre ellos de derechos humanos, que pronto, si Dios quiere, van a estar viniendo a Tinogasta, porque todo esto también genera un gasto, esto no es fácil, pero miren hasta donde yo tuve que llegar, a contactarme con otros padres a nivel nacional que pasan por esta situación, a contactarme con una Secretaría de Derechos Humanos a nivel nacional, y con otros organismos, y no voy a parar hasta recuperar a mi hijo, no puede ser que Tinogasta tenga un tribunal de familia, que se toman los tiempos que se toman, esta gente piensa que están tratando el robo de una bicicleta, no, acá no se rojó una bicicleta, a pesar de que es un delito, hablamos de un niño que hace un año y cinco meses, no sabe nada de mí, y no sé qué le están diciendo a él de mí.